Por sí o por no, ¿vas a privatizar Vaca Muerta, como dijiste en el programa de Cheche Gelblum, sí o no? Sí, vendés Vaca Muerta. Sí, ¿cuál es el problema? La crisis del gas es la representación más clara de lo que significa este gobierno. En invierno el gobierno ya contrató 10 barcos a 400 millones de dólares. Ni ustedes, ni yo, ni nadie, que pagamos impuestos, usamos ese gasoducto. Día número 10 de la falta de gas. El público que me diga una razón por la cual el gasoducto tenía que ser estatal. ¿Por cuánto tiempo más? ¿Se sabe? No, no tengo idea, yo tengo que preguntar a mi ley. Falta de planificación que con el correr de los días empieza a consolidarse en una crisis que va a durar todo el invierno. ¿Y cómo lo financia? Sin esas plantas compresoras va 11 millones de metros cúbicos. Con las plantas compresoras, 22. Primero lo financia con deuda. El doble. De una forma inmoral porque carga la cuenta sobre generaciones futuras. Lo que tiene que hacer es generar la infraestructura necesaria para abastecer la demanda con el gas que produce Vaca Muerta, que es mucho más barato que tener que importar estos barcos. Bueno, pero son 40 millones de dólares. No es mucho. Pero hay que conseguir el superávit fiscal, no me importa, y la obra pública no va. ¿Por qué el caño lo pagamos entre los 47 millones de argentinos? No pienso cuál va a ser el costo dentro de 3, 4 meses. Uno, que me diga algo. Vas a tener que gastar más que esos 40 millones de dólares. O sea, cuando no queda más, viene el ajuste. Haber demorado las obras de las plantas compresoras te pudo haber costado 400 millones de dólares. Viene el ajuste. Y que la política siempre lo hace subiendo impuestos, jamás bajando el gasto.